Hola amigos y bienvenidos a otro programa de MotuLA TV. En esta ocasión vamos a estar viendo más figuras de la colección hermana y compatible con Masters of the Universe Origins llamada Masters of the WWE Universe. Una mezcla entre el mundo de la lucha libre de la WWE y los amos del universo. Hace algún tiempo atrás hice un review de las primeras figuras de esta colección. En aquel tiempo solo estaba mentalizado en comprar los luchadores relevantes para mi. Pero conforme fue creciendo la colección decidí completarla y hacerme de todos. En este programa estaremos echando un vistazo al resto de las figuras incluido el Wave 3 y el playset más reciente llamado Rattlesnake Mountain Ring. Así que acompáñenme. Primero hablemos rápidamente del empaque, ya que sigue siendo el mismo, sin cambios con las mismas características que los anteriores. Haciendo homenaje tanto a Masters of the Universe como a la WWE o WWF de los 80's con su logo más orientado a la era clásica. Por la parte de atrás siguen teniendo esos artes con los personajes siguiendo el mismo modelo de Motu, pero con estos luchadores. Pero bueno, no perdamos mucho tiempo en los empaques, ya que no hay nada nuevo que comentar sobre ellos. Veamos las figuras, así que abrámoslas de una vez. Bueno, antes de hablar de las figuras les recuerdo que cada una de ellas viene con un minicomic, o más bien una pequeña historia, porque ni siquiera se podría llamar minicomic, ya que cuenta con solo una página de historia. Si están interesados en conocer las historias de cada uno o estos minicomics por llamarlos así, háganmelo saber y con mucho gusto estaré haciendo un video sobre ellos. Voy a empezar con el Triple H, la versión del Skull King, que la primera vez me arrepentí de no comprar. Esta versión del personaje es muy interesante, ya que toma la armadura de Triple H utilizada en WrestleMania y la adapta para Masters of the Universe. Aunque la armadura está basada en una versión más moderna de Triple H, la figura debajo de ella no lo está, ya que este Triple H usa el traje de principios de la era Aritude. La armadura cuenta con la cruz enorme de Triple H en el pecho, muy bien detallada, además de esos enormes picos en sus sombreras y las calaveras a los lados de su pecho. La armadura es suave y fácil de remover, lo mismo que el casco, que para mí es lo que hace la diferencia en esta figura. La presencia que le da es de otro nivel. La capa es de tela muy delgada y está pegada a la armadura. Este Triple H también cuenta con un mazo gigante que es fácil de colocar, no tiene problemas para sostenerlo, pero eso sí, tienen que saber cómo colocarlo. Esta versión de Triple H se parece demasiado a Shao Kahn de Mortal Kombat, o al menos ese aire es el que me da a mí. Al igual que todas las demás figuras de esta colección como las de Origins, las figuras se pueden desarmar casi por completo. Incluso si quieren una versión más apegada a la realidad, pueden cambiarle la armadura de este Triple H y ponérsela al regular que viene con el rey. Ahora hablemos de Faker Cena. Esta versión de John Cena es bastante peculiar, ya que hace homenaje a Faker de Masters of the Universe y también a su versión de Master of Thogonomics en la lucha libre. Lo mejor de esta figura es su plástico azul transparente. Es muy diferente y lo hace verse como de hielo más bien. Me pone a pensar en una futura versión de Icer para Masters of the Universe Origins, si se llegara a dar. Esta versión de John Cena es la misma figura que la que viene con el ring, pero con colores diferentes. Cuenta con su pechera en negro con su logo en el pecho. Además cuenta con una cadena y un candado como la que solía usar el luchador durante esta etapa en su carrera. La cadena es de un plástico súper suave. También cuenta con dos nudilleras con las palabras de World Life, ambas removibles. Cena cuenta con una banda para uno de sus brazos, que es también de un plástico muy suave. Este Faker Cena también incluye una masa de picos como la de Spycor, reciclando el molde de Masters of the Universe Classics. Por último, la figura tiene un buen detalle en el pecho. Este tiene un sticker de computadora como la tenía Faker. Esta versión de John Cena es definitivamente mucho más divertida y detallada que la otra. Y tiene mucho potencial para utilizar su cuerpo para costumes, por si así lo desean. Vamos con The New Day. El trío de Coffee Kingston, Xavier Woods y Big E. Esta figura para nadie es un secreto que está basándose en Manifaces. Utilizaron este concepto para poder integrar a los tres luchadores en uno, en una forma muy inteligente y creativa. La figura cuenta con los colores tradicionales de la facción. Es bastante colorido y loco. Se le puede cambiar las tres caras con el mismo mecanismo de Manifaces para atraer a cada luchador. Las caras están bien hechas y sí se parecen mucho a los luchadores. El mecanismo en la parte de arriba tiene un cono de lado para poder hacer girar las caras. Esta figura no viene con accesorios. Lo único que trae es el minicómic. Claramente la figura no puede tomarse en serio, ya que es cómica, como la facción. Sinceramente, esta figura, a pesar de contar con el mecanismo de Manifaces, no me hace mucha gracia. Pero sé que a mucha gente le encanta. Yo no puedo opinar lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos con Roman Reigns. La nueva cara de la WWE. O al menos lo intenta. Esta figura de luchador cuenta con un torso nuevo esculpido con armadura. Esta no es removible como los otros. En su pecho trae el logo que solía utilizar y la armadura hace referencia a su chaleco como cuando estaba con The Shield. Su rostro está muy bien hecho. La figura cuenta con dos accesorios. Un guante negro de metal simulando su Superman Punch con un diseño único. Además, cuenta con el escudo de He-Man completamente en gris o plateado. Me recuerda mucho al escudo de Photanium que utilizaban en Filmation. En su brazo derecho tiene su tatuaje muy detallado. Esta figura salió mejor de lo que pensaba, les soy sincero. Todas estas figuras tienen mucho potencial, en especial para los costumizadores. Aunque reciclan mucho accesorio, muchos de estos son súper utilizables para la colección de Masters of the Universe. Y esa es la parte que más me gusta. Braun Strowman. Un powerhouse del actual WWE. Aunque estos luchadores no me causan la más mínima gracia, les veo su potencial como figuras para Masters of the Universe. Braun está basándose en el hombre bestia, utilizando muchos de sus accesorios pero repintados. En el caso de su pechera, es una armadura de Beastman modificada con el logo del luchador en el pecho. Sus bandas de los brazos son las mismas del hombre bestia de Masters of the Universe Classics, pero en negro. Y son removibles y muy suaves. Este también viene con garras de Terror Claws recoloreadas en rojo vino. Utiliza el molde de los Terror Claws Skeletor de Masters of the Universe Classics. Tanto Braun Strowman como el Triple H que viene con el ring utilizan estos mismos accesorios. Son muy útiles por si quieren utilizarlos con sus figuras de Masters of the Universe. Se pueden poner bastante creativos si así quieren. Lo mejor de esta figura es que tiene este look de vikingo y parece sacado de las Islas Berserker. Se puede utilizar también como un guerrero genérico para Skeletor. Algo malo de la figura es que si remueves la armadura su cuello se ve muy mal dejando un gran espacio. Por eso es mejor no quitársela del todo. Ahora hablemos de Bray Wyatt, The Fiend. Esta figura sí que es peculiar. Un diseño bastante apegado al luchador con su máscara tan característica. Su cabello está muy muy detallado. Este personaje cuenta con tres accesorios. Dos aditamentos para sus manos y una jacket negra de cuero. Bray Wyatt se siente como un secuaz de algún villano de Batman más que de un personaje de Masters of the Universe. Las manos son removibles para poder colocarle sus accesorios. Este tiene un hacha en negro y también una bola de picos. Cuando las vi me dije a mí mismo que estos serían perfectos accesorios extra para Trapjo de Origins. Pero lamentablemente no le calzan a Trapjo por si también se lo preguntaban. Por cierto, estos aditamentos se le pueden colocar en la jacket de Bray Wyatt. La jacket es removible y solo por jugar un poco con ella se la di a Triple H para ver cómo se veía. Ya que él también en el pasado ha utilizado este tipo de accesorios. No hay mucho que decir de Bray Wyatt. Nada más que es una figura peculiar que para algunos puede ser muy interesante y llamativa. Y para otros sumamente descartable. ¿Ustedes qué opinan de él? Seth Rollins. Esta figura es sumamente aburrida. No tiene mucho a su favor. Lleva con él la armadura de un Cosmic Enforcer con pintura extra para hacerla verse diferente. Es la armadura de Sodak o Wondar de Masters of the Universe Classics. Ella es removible. La figura también viene con una espada de fuego para hacer alusión a su tema de Burn It Down. Esta espada es la misma que traía la figura de Dregoman de Classics, pero sin pintar. Es puro plástico anaranjado semi-transparente. Muy buen accesorio por si lo desean utilizar en otras figuras. Como les digo, no hay mucho de qué hablar sobre él. Más que representa en una forma simple y regular al luchador. Pero no hay mucho que destacar. Ahora sí, dejé los mejores para lo último. Hablemos de Jake the Snake Roberts. Esta figura de Jake the Snake me parece genial. Se nota que es el luchador de los ochentas a la perfección. Este fue pensado como un Snake Man. Una forma brillante de utilizarlo. Lo primero que voy a mencionar es su rostro. Ya que es removible. Viene con una placa de la cara humana de Jake Roberts. Que se puede quitar para revelar su forma de serpiente. Haciendo homenaje tanto a King Hees como a Snake Face de Masters of the Universe. Su rostro de serpiente está genial. Hasta da miedo. Me gusta como se ve su cara de serpiente con el cabello largo. Jake también viene con su serpiente Damian en un color verde fosforescente. La serpiente es de hule y te permite colocársela a la figura muy fácilmente. Jake the Snake viene con una armadura similar a la del Battle Armor con una placa con el símbolo de los Snake Men muy grande. La armadura es removible y al hacerlo notas que por debajo su cuerpo es escamoso y reptiliano. Con un lindo detalle de pintura. Esta figura me encanta y definitivamente es una de mis favoritas de esta colección. Solo por jugar le quité la cabeza y se la puse a Man At Arms de Masters of the Universe Origins. Para hacerlo ver como cuando este fue transformado en Snake Men en la serie 2000X. Y se ve bastante bien. De verdad que esta figura es una de las mejores hasta el momento. Me encanta como jugaron tan bien con el tema de este luchador y la facción de los Snake Men. Mr. T Esta figura es un bombazo. Pura cultura pop de los ochentas. Un personaje que calza súper bien en el formato de Masters of the Universe. Mr. T estuvo en la WWE o WWF en aquel momento. Y participó varias veces junto con Hulk Hogan y Rowdy Roddy Piper como muchos sabrán. También conocido como el inigualable Mario Baracus en Los Magníficos. Tener a Mr. T en formato de Masters la verdad que es algo genial. Y se debió haber hecho esto en los ochentas. Hubiera sido un hit para la colección de Masters of the Universe. Algo así como lo fue el Sargento Slaughter en G.I. Joe. En fin, Mr. T tiene unos colores muy brillantes. Un rojo muy intenso como su atuendo en WrestleMania. Él viene con tres accesorios en dorado. Primero, hablemos de su armadura. Esta es la misma que la de Jitsu de Classics, pero con menos detalles de pintura y como mencioné en color dorado con azul. Una muy bonita combinación que le da un nuevo aire a esta pieza. Es un plástico súper suave y fácil de remover por si quisieran utilizarlo en alguna otra figura. Este también viene con dos guantes. Un puño en dorado, mismo molde que tenía el de Roman Reigns. Y otro con una mano como de karate similar a la de Jitsu. El color hace homenaje a las cadenas y el oro de Mr. T. En los brazos, él viene con unas tiras o andas suaves que son iguales a las que tiene el Ultimate Warrior de esta colección. Mr. T está brutal. Y siento que todos deberían tener esta pieza en sus colecciones. Ya sea que coleccionen Masters of the Universe Origins o Masters of the WWE Universe. Pero no les puede faltar. No se van a arrepentir. Ahora, hablemos de la razón principal del por qué empecé a coleccionar esta línea. Todo fue gracias a que anunciaron este ring que venía nada más y nada menos que con el inmortal Hulk Hogan y con la serpiente cascabel Stone Cold Steve Austin. Al ver a Hulk Hogan en Masters of the Universe fue cuando dije, ya no hay vuelta atrás. Pero primero hablemos de la caja en la que viene el ring. Este empaque cuenta con una excelente ilustración donde vemos a Hulk Hogan enfrentándose a Stone Cold en el ring de la montaña serpiente. Esto era considerado un ring match o una pelea de ensueño que nunca se llegó a dar. Pero acá en Masters of the WWE Universe pues no la dieron, al menos en versión motu y plástica. Las serpientes del ring están claramente inspiradas en la montaña serpiente vintage. Este set, como mencioné anteriormente, cuenta con las dos figuras que se ven claramente al frente de la caja. En la caja también nos muestran lo que pueden hacer con las figuras y sus accesorios. Bueno, pero hablemos ya de las figuras. Empecemos con Stone Cold Steve Austin. Stone Cold es una figura sencilla. Se ve como el luchador. No le cambiaron mucho para mantener la esencia de su persona. Está también incluido en la facción de los hombres serpientes, como pueden notar. Stone Cold viene con tres accesorios. Un chaleco de hula removible que cuenta con los logos en rojo tanto al frente como por la parte de atrás. Además, trae también dos interesantes accesorios de serpientes de color vino. Estos accesorios se le pueden colocar en las manos para darle un look bastante llamativo. De hecho, hace cierto homenaje a una camiseta que tenía el luchador por aquellos años. Las mandíbulas de las serpientes son articuladas. De verdad, se prestan para mucho. Otras figuras se podrían beneficiar de estos dos accesorios. ¿Ustedes a quién le pondrían estas serpientes en Masters of the Universe? Algo que hace verse a Stone Cold más serpentoide son los ojos, ya que cuenta con ojos amarillos con rojo como de culebra, haciéndolo ver bastante malvado. En los calzoncillos del luchador también incluyeron un patrón de escamas en rojo para darle más aire de serpiente. Aunque es una figura extremadamente simple, no deja de ser llamativa y necesaria, ya que es una leyenda incomparable de la lucha libre. Ahora sí, hablemos del inmortal Hulk Hogan. Hulkamania acaba de invadir a Ternia con la aparición de la leyenda, el Hulkster. Esta figura para mí es otro bombazo, al igual que Mr. T. Hulk Hogan cuenta con la armadura de He-Man Flying Fist de Masters of the Universe Classics, pero recoloreada en amarillo y rojo. Los colores que mejor representan a Hulk Hogan. Aunque es la misma armadura, está modificada por la parte de atrás para darle el efecto de camiseta rota como la usaba el Hulkster. Tanto el casco como la armadura son removibles y ambos accesorios son súper flexibles. El plástico es bastante suave. Solo por diversión le di la armadura de Hogan a He-Man de Origins para ver cómo se vería. Y se ve bastante interesante. Su bandana acá es un casco vikingo con el símbolo de He-Man en la frente. La hache le va perfectamente por su nombre, así que esto fue muy creativo de parte de Mattel. Hogan también tiene una hacha de He-Man en rojo. Sin los accesorios se puede formar la versión regular del luchador por si lo quieren tener con un look más normal, por decirlo así. Este Hogan también se podría utilizar como un vikingo genérico si se mezclan las partes. Si fuera algo que también desearían ustedes hacer, por supuesto. Esta figura me gustó bastante. No solo porque soy fan de Hulk Hogan, sino que también sus colores y diseños son muy llamativos. Me encanta tener el icono de los 80's también formando parte de Masters of the Universe. Muy bien, ahora hablemos ya sobre el ring. Este ring está basado en la montaña serpiente. El primer ring que tuvimos estaba basado en Grayskull. Este viene a darle un ring al bando de los villanos. El ring es el mismo molde que el pasado, pero recoloreado en morado. La pintura cuenta también con puntitos de pintura negra mezcladas en el plástico. Los postes del ring tienen cuatro serpientes completamente basadas en la serpiente del playset vintage de la montaña serpiente. Nada más que estas no tienen detalles de pintura extra. En la parte de arriba, cada serpiente cuenta con un pin de plástico extra para poder colocar figuras en ellas. Este ring tiene unas cuerdas rojas con un color muy fuerte. A diferencia de las cuerdas del ring de Grayskull, estas cuerdas son de hule con buena tensión. Mucho mejor que las del otro. Una mejora sin duda alguna. Y eso que las cuerdas del ring de Grayskull son bastante buenas. Pero estas están mucho mejor. El ring viene con un solo sticker que se coloca en el medio de la lona, que cuenta con el tema de los hombres serpiente. Un logo muy bonito y similar al que venía en el cartón de las figuras vintage de la facción. Además de esto, este ring viene con una rampa que hace homenaje al puente de la montaña serpiente. Se ve como madera amarrada para formar el puente, con ese color gris tan característico. Esta rampa que se coloca en el ring tiene pines de plástico para colocar los pies de las figuras en ellas. Las figuras quedan bien firmes en ellos y permite poner figuras en poses si así lo desean. Este ring está bastante bonito y más llamativo que el de Grayskull a mi parecer. En fin, mis amigos, esta colección no es para todo el mundo. Eso está claro. Pero la verdad que es súper interesante y divertida. Y cuenta con piezas y figuras muy bonitas. Hay personajes que generan más impacto que otros, como Mr. T y Hulk Hogan. Pero eso ya está basado en la perspectiva de cada quien. Muchos se combinan de forma genial con Masters of the Universe Origins. Y como he mencionado anteriormente, son excelentes para los customizadores que quieran expandir su mundo de figuras de Eternia. Lamentablemente, la disponibilidad de estas figuras es súper complicada, ya que son exclusivos de Walmart en Estados Unidos. Lo que significa que para los que estamos en Latinoamérica se nos hace bastante difícil de conseguir. Y hasta el momento no hay planes para enviarlas a tiendas en Latinoamérica. Así que la única forma de conseguirlas es por el mercado secundario, ya sea en Internet o tiendas especializadas. Que es como me ha tocado a mí conseguirlas. Pero sé que si los quieren, los lograrán conseguir. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos, de estas figuras en específico? Háganmelo saber. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!